Pero ahora debo destruirlo, con una pequeña creación mía. Gracias por ver el video. 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 ¡Mentiras! 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 Osborn es el criminal, no yo Solo quiero ayudarte Solo te lastimas a ti mismo ¡Me has agotado la paciencia! ¡Eres patético! ¿Ya te has cansado? Podría aguantar todo el día ¡Ríndete ahora! ¡Aún no es tarde! ¡Dame el antisuero! Te prometo que Osborn responderá de sus actos ¡Mentiroso! ¡Eres como Osborn, un embustero! ¡Basta de juegos! ¡Basta de juegos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Menuda decepción Parker ¿Lo sabías? Intenté avisarte, Peter Pero no me escuchaste Lo sabías No te saldrás con la tuya Significa mucho para mí No más que para mí Para mí también ¡Para mí también! ¡No! ¡No ves el daño que estás haciendo! ¡No ves el daño que estás haciendo! ¡No me. Como yo. Deberías estar de mi lado. ¡No estaba! Deberías estar de mi lado. Este hombre ya no existe. No puedes salvarme, Peter. Entonces tendrás que salvarte a ti mismo. ¡Eras mi héroe! ¡Significas mucho para mí! ¡Un niño que me obligues a hacer esto! ¡Ibamos a cambiar el mundo! ¿Ya te has cansado? No es cansancio. Es dolor. ¡Otto! ¡Otto! ¡Poros! ¡Esta es tu última lección, Peter! Si quieres cambiar el mundo, tienes que ser capaz de tomar las decisiones más difíciles. ¡Estoy de acuerdo! ¡Estoy de acuerdo! ¡No! 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 ¡El rompizuelo! ¡No! 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 Peter, eras como un hijo para mí. Tendría que haber sabido que me darías la espalda como todos. ¿Dártela? ¿Espalda? Si yo te adoraba, tu mente, tu conciencia, tu objetivo de ayudar a los demás, que nunca te rindieses. Porque los hombres como nosotros tenemos un deber, una responsabilidad. Usar nuestro talento para los demás, aunque ellos no lo aprecien. Tenemos que hacer lo que es mejor para los que son inferiores, aunque no sepan entenderlo. ¡No te equivocas! ¡Querías ser exactamente como tú! ¡Pero tiraste todo por la borda! Sí, por supuesto. Tienes razón, Peter. Ahora lo veo. La interfaz neural me afectó al cerebro. Puedo arreglarla. Podemos arreglarla juntos. Si me ayudas, haré lo que pueda. Me aseguraré de que recibas ayuda. ¡No! ¡Como me internen, se llevarán mis brazos! ¡Estaría atrapado en este cuerpo inútil! ¡Por favor, Peter! ¡Ese no era yo! Dijiste que nunca me abandonarías. Lo prometiste. ¿No lo recuerdas? Y además ¿Te gustaría saber que tu secreto está a salvo conmigo? Haz lo que juzgues mejor, Doc. Igual que haré yo. ¿Peter? Aunque sea lo que más me duela. ¡Peter, ¿a dónde vas? ¡Peter! 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 Aún es viable, pero necesitaremos toda la muestra para producir más dosis. ¿Cuánto tardará? Algunas horas. Quizá un día. ¿Y si lo usamos para curar a alguien ahora? ¿Qué? Quedará para los demás. Te dejo unos minutos. No le va a pasar nada, señora. Aquí tengo el antídoto. Quítate esa máscara. Quiero ver a mi sobrino. ¿Lo sabías? Desde hace un tiempo. No quería que te preocuparas. Lo hice. Estoy muy orgullosa de ti. Ben también lo estaría. Has salvado a tanta gente. No sé qué tengo que hacer. No sé qué tengo que hacer. Sí, lo sabes. No. No. Lo hice. Por favor. Gracias por ver el video. 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 ¿Y tú qué? ¿Tienes trabajo? No, que va, pero... Enseguida os atiendo. Gracias. Estaba pensando en cambiar de carrera. Sí, quiero montar un restaurante. Lo siento. Es que eres científico y muy bueno. En mi último proyecto creé a un pulpo monstruoso que casi destruye la ciudad, así que... Ya. Bueno, el pollo al curry te queda genial. No sé, pero la masa es otro asunto. ¿Vas de camping? Oh, mi apartamento nuevo no está disponible todavía, así que me quedaré en casa de Miles hasta entonces. Oh. Si quieres, puedes quedarte en mi casa. Si quieres, claro. No, quiero decir que sí. O sea... No, no es que no quiera. Quiero decir que, claro, que sí, que quiero, pero... Sí, si quieres tú. Nunca he dejado de querer. Ni yo.